Y por los penales lo eliminó al equipo de Holland, que comenzaba ganando con el gol de Silvio Romero. Esto ocurría en el minuto 24, en la primera etapa. En el segundo tiempo, Olivares, a los 19, lograba la igualdad. El empate llevaba a los penales. Y en los penales, antes de ejecutarlo, llegaba a la arenga. Aquí, que se ha desigrado, rompan la granja. No busquen en un juego conocimiento personal. Estamos de acuerdo y gracias por todo lo que demostraron. Usted es un puto huevo. Y después ahí apareció la enorme figura de Martín Ríos, este veterano arquero de 41 años, que contuvo dos, porque le atajó primero a Figal. Y después, decíamos ahí, la alegría total del equipo, porque se mete en octavos de final. Eliminado el rojo, el próximo rival del equipo de Adrogé será Central Norte. De Santiago del Estero. Y ahí está, don Pablo Vico, el gestor, casi el dueño del equipo, que festejaba así con sus muchachos.